bueno vamos bienvenidos de nuevo una vez más al canal muchas gracias por estar aquí cada vez somos más y esto es lo que bueno pues lo que lo que me permite seguir haciendo vídeos y lo que me motiva para seguir poniendo material en el canal para todos nosotros bueno hoy vamos a hablar de un tema que a raíz de hace unos días uno de los alumnos en running lab me preguntó si era conveniente dejar un tiempo de recuperación un tiempo de correr en el verano para luego volver a empezar en otoño con los entrenamientos bueno yo soy partidario como muy bien sabéis todos nosotros de la continuidad de la continuidad del entrenamiento y sobre todo en atletas veteranos fijaros lo que yo veo cuando un atleta veterano para de entrenar bien por lesión o porque para un mes o por en el verano luego le cuesta muchísimo volver al nivel que tenía claro cuando tenemos 20 30 o incluso 40 años pues eso no es crítico pero cuando ya tenemos una edad a partir de los 50 años la continuidad es clave y para tener esa continuidad es fundamental gestionar bien los entrenamientos entonces vamos a hablar un poco de esto no de la importancia de en atletas veteranos de no tener parones en los entrenamientos para ello voy a compartir el ipad con todos vosotros y lo explico sobre ello bueno bien aquí lo tenemos entonces la importancia de tener continuidad y no tener parones especialmente en atletas como decía anteriormente cuando tenemos 20 30 años pues bueno pues no pasa nada por parar un mes parar en el verano y luego reanudar los entrenamientos en septiembre para la nueva temporada pero cuando ya tenemos una edad más avanzada especialmente a partir de los 50 años desde mi punto de vista es crítico el tener esta continuidad y el no parar de entrenar porque si paramos de entrenar ahí damos un paso para atrás que es muy 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 complicado volver a recuperarlo es lo que yo he visto en mis atletas cuando hay una lesión volver al nivel que tenían es tremendamente difícil lo que se pierde una vez que eres atleta veterano por una lesión o por un varón es muy difícil volver a recuperarlo y volver a nivel que tenías anteriormente entonces aquí bueno pues básicamente claves 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 para tener continuidad cuáles son las claves insisto esto es es fundamental para no dar no dar ese paso atrás porque recuperar ese paso va a ser muy difícil una vez que volvamos a los entrenamientos esto es cuál es la clave la clave número uno muy importante es gestionar la intensidad de los entrenamientos el objetivo del entrenamiento insisto en atletas veteranos no es tanto el decir voy a hacer un ritmo controlado a este ritmo o voy a hacer unas series a este ritmo o voy a hacer una sesión de entrenamiento espectacular porque esas sesiones de entrenamiento espectacular esa gran intensidad generan bueno pues ya no sólo gran fatiga porque la fatiga al final descansando se recupera sino que puede originar desequilibrios musculares y con ello la lesión entonces para ello es fundamental gestionar la intensidad no es tanto entonces el objetivo no sería tanto hacer un entrenamiento concreto sino hacer muchos entrenamientos es decir ahora empieza la temporada en septiembre desde septiembre 2023 hasta septiembre 2024 ¿cuál es el objetivo? bueno pues el objetivo es para aquellos de vosotros que entrenéis cuatro días o cinco días a la semana es entrenar cuatro o cinco días todas las semanas durante los doce meses ese es el objetivo yo os aseguro que si entrenamos realmente todos los días planificados durante todas las semanas y todos los meses de un año a pesar de la edad hay mejora es decir no es tanto mirar un árbol dentro del bosque sino mirar el bosque completo mirar de forma global no es tanto decir voy a hacer ocho miles a tres treinta no cuántos entrenamientos de miles voy a hacer al año cuántos entrenamientos de controlado voy a hacer al año y cuántos rodajes voy a hacer al año eso es realmente lo más importante además de gestionar la intensidad otro tema muy importante es gestionar o más que gestionar dividir muy bien las competiciones es imposible poder rendir durante todos los meses del año entonces yo recuerdo cuando bueno pues cuando yo yo buscaba mis competiciones como atleta yo buscaba las competiciones en donde sabía que que iba a dar el cien por cien si no iba a poder dar el cien por cien por diferentes causas yo no competía entonces no es cuestión de competir por competir sino buscar bien las competiciones cuál es el objetivo dentro de una competición en todo un año insisto de septiembre a septiembre el objetivo es un maratón concreto el objetivo es una media maratón el objetivo es hacer marca en diez kilómetros si el objetivo es ese cualquiera de las tres o el objetivo es un ultra en montaña bueno pues voy a planificar mis competiciones durante ese año para llegar a ese objetivo pero no es cuestión de competir todos los meses para ver si suena la flauta la flauta no suena y menos en atletismo entonces es muy importante gestionar y estructurar muy bien cuando compito y buscar las competiciones en donde yo sé que se puede correr no voy a ir a correr a una competición en donde va a hacer extremadamente mucho calor en donde hay cuestas hay curvas es un pueblo muy enredesado muy desde mi punto de vista no merece la pena porque vas a gastar balas que luego en las competiciones objetivo las vas a necesitar una tercera clave que en muchas ocasiones se nos olvida y si todo el mundo dice si es importante la fuerza la fuerza bien la fuerza no es no es tanto el decir como me ha salido este rodaje que sensaciones he tenido en este rodaje sino más bien el bueno tengo dos sesiones de fuerza a la semana voy a hacer esas dos sesiones de fuerza todas las semanas durante todos los meses del año entonces la fuerza es clave pero una vez más he entendido fuerza no tanto insisto hablando siempre en un deporte concreto que es el atletismo hablo de fuerza no como la capacidad de mover peso sino el trabajo de esas debilidades musculares que me pueden si no las trabajo me pueden dar lugar a una lesión normalmente el atleta si veis el historial historial de cada uno de los de cada uno de vosotros bueno pues normalmente las molestias vienen de un mismo lado del cuerpo si me duele la cadera me duele la cadera del lado derecho si es la cadera del lado derecho a los pocos meses me va a doler la rodilla del lado derecho si es la rodilla del lado derecho al poco tiempo me va a doler el tendón de Aquiles del pie derecho si no me va a doler el lumbar del lado derecho bueno ahí hay un tema de desequilibrios musculares Y esos desequilibrios musculares o esas debilidades musculares se trabajan no tanto moviendo peso, sino haciendo bien los ejercicios correctos que hay que hacer. No se trata de hacer muchos ejercicios y de trabajar, bueno, pues esta semana voy a trabajar esto, esta semana voy a trabajar esto, otro. No, es estructurar bien esa fuerza en base a unas debilidades musculares que cada uno de nosotros tiene. Todos tenemos debilidades musculares. Pero es clave trabajarlo con continuidad. Porque lógicamente, al igual que ocurre en el entrenamiento de carrera, en el entrenamiento de fuerza, de nada vale que trabaje tres sesiones y luego lo deje de lado. De nada vale que dé prioridad al entrenamiento de carrera si no trabajo bien la fuerza. Y otra clave que es fundamental es la paciencia. Todos tenemos muchas prisas en conseguir unos objetivos concretos, en mejorar nuestra marca en X minutos, X segundos. Siempre que hay continuidad, siempre, siempre, siempre que hay continuidad, hay mejora. Pero claro, continuidad de un entrenamiento bien estructurado. No se trata de salir a correr y, bueno, salgo a correr con los amigos, salgo a correr con mi grupo de amigos y lo que hagan ellos, salgo yo. No. Con una continuidad bien estructurada que dé lugar a esa mejora. Pero para que haya continuidad, tenemos estas cuatro claves, que son fundamentales. Y, por supuesto, con todo ello, claro, doy por hecho que hay una pasión por el entrenamiento. Y con esta pasión tenemos que disfrutar del camino. Tenemos que disfrutar en los entrenamientos. Tenemos que disfrutar en las competiciones. Si no disfrutamos del camino, difícilmente vamos a poder llegar a esa meta que nos hemos propuesto. Y siempre con una pasión en el entrenamiento, disfrutando de lo que hacemos. Pero con todas estas cuatro claves, que no son fáciles. Parecen fáciles, pero no lo son. Bien. Bueno, espero que os haya gustado. El objetivo de este vídeo no es más que, bueno, el mensaje es, para letras veteranos es fundamental en no tener parones. Porque si hay un parón, sea por la causa que sea, es muy difícil volver a recuperar el nivel que teníamos. Porque ese parón es un paso atrás, que con más de 50 años, por nuestro organismo, por nuestra pérdida de facultades físicas asociadas a la edad, una vez que lo perdemos, es tremendamente difícil recuperarlo. Luego es mucho mejor gestionar las intensidades, gestionar los ritmos, gestionar las competiciones, trabajar bien la fuerza y tener paciencia, que no intentar, bueno, pues dar pasos o cubrir fases más rápido de lo que deberíamos. Bueno, ánimo con ello y disfrutad del camino. Muchas gracias. Os agradecería enormemente que dieras el like y, por supuesto, que compartierais el vídeo y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias y ánimo. Gracias.